El tiempo también es noticia con Isidro Canoluna, Isidro Canoluna Con ambiente caluroso abochornoso Pero no se descartan algunas lluvias durante la tarde en regiones montañosas Y en la madrugada del sábado en la costa central, la cuenca del Papaguapan y en el sur del estado de Veracruz Las temperaturas para este viernes 22 de abril En el norte de Veracruz, Costa Rica, Martínez de la Torre, Tlapacoya, Nizantla, Papantla Alcanzando valores en 30 a 33 grados En Tecolutla, Nautla y Vega de Alatorre 28 grados en máxima Medio nublado ha despejado, vientos del este y noreste, moderada velocidad En la región montañosa central, Calapa, Cuatefé, Jicoteocelo, máximas en 24 a 25 grados En las altas montañas, en Orizaba, 26 grados En Córdoba y Portín, 28 grados Medio nublado, caluroso en la tarde, condición para algunas lluvias con tormentas eléctricas Viento moderado del este y sureste En la costa central, Puerto de Veracruz, Boca del Río, Alvarado, máxima en 30 y 31 grados Sensación térmica en 33 y 34 grados Cochornoso, frumoso, medio nublado ha despejado en el día Pero hacia la madrugada ya del sábado, habrá aumento de nublados Y no se descartan algunas lluvias Viento del norte y noreste en 25 a 35 kilómetros por hora Con rachas en 40 a 45 kilómetros por hora en la tarde y al anochecer Cuenca del Papaloapan, Tierra Blanca, Cozamaloapan, Tres Valles Máximas en 34 a 35 grados a la sombra Con sensaciones térmicas en 40 a 42 grados Despejado a medio nublado en el día Bochornoso, brumoso, pero en la madrugada del sábado Habrá condición para aumento de nublados Con algunas lluvias, vientos moderados del norte y noreste En la zona de los Tuplas, Catemaco, Santiago y San Andrés Una máxima en 29 a 31 grados Medio nublado ha despejado, caluroso Viento del norte y noreste en 20 a 30 kilómetros por hora Y en el sur de Veracruz En Coatzacoalcos 30 grados Minatitlán 32 grados Sensaciones térmicas en 34 a 37 grados No se descartan lluvias Durante la madrugada del sábado Vientos del norte y noreste en 30 a 40 kilómetros por hora Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna En este viernes 22 de abril de 2022 Recordándoles que el tiempo también es noticia